El primero de los homicidios se registró en el kilómetro 18 de la carretera troncal del norte. Según información de la policía, una llamada al sistema 911 alertó que una persona del sexo masculino había sido ejecutado en el lugar. Una persona de sexo masculino fallecida. La persona no pudo ser identificada. Por su parte, la fiscal del turno dice que la víctima no aparenta ser miembro activo de pandillas, aunque no descartan que los agresores puedan pertenecer a estas estructuras delictivas. No se desconoce. Este hecho está relacionado a pandillas o no. No se tiene móvil. No, no se tiene móvil. ¿Y fue asesinado aquí en esta zona? De acuerdo a la información recabada, escucharon los disparos. Por lo que, de acuerdo a esa información, fue en el lugar. Mientras que en el municipio de Apopa, en la colonia San Carlos, Ingenio El Ángel, un adolescente de 16 años fue asesinado a tiros por varios sujetos quienes se dieron a la fuga. En el cual fue informado, igual vía radial, que se habían escuchado una serie de disparos de arma de fuego, por lo que los agentes al verificar, efectivamente, se encontró el cuerpo sin vida del joven José Manuel Cibrian Juárez, de 16 años de edad. Según familiares de la víctima, el adolescente no tenía problemas con nadie y se dedicaba al estudio. Además, era un miembro activo de su iglesia. Pues mire, él estaba yendo a la iglesia, y la gente sabe que él iba a la iglesia. Bueno, él era con nosotros, él siempre se ha portado bien porque él malcriado con nosotros, loca. Él tenía sus ratitos así, pero él era bien tranquilo. Por estos dos hechos violetos, la policía no realizó capturas. Además, la Fiscalía reportó otros dos homicidios, uno de ellos en la colonia Bosque de Prusia de Soyapango, y el otro en la colonia Majucla del municipio de Cucatanzingo. Este es un informe de Edgardo Portillo.